A continuación, tenemos con nosotros a la doctora Katherine Raley. Complementando también, no hemos tenido la perspectiva del sector público, ahora tenemos perspectiva desde la academia. La profesora Katherine viene de la Universidad de Simon Fraser de Canadá. Ella es profesora asociada en la Escuela de Comunicación de la universidad que mencioné. Su trabajo se enfoca en el rol de las comunicaciones en relaciones internacionales y en el desarrollo internacional. Sus áreas de investigación incluyen el impacto de las tecnologías de información y comunicación en los procesos políticos y sociales en América Latina. También el rol que tienen los datos abiertos en los procesos de desarrollo y la política económica de la reforma de los medios de comunicación en América Latina. Y más recientemente ha estado investigando en los temas de la sharing economy en América Latina. Entonces, les dejo con… Gracias. Pues, honrado de estar aquí. Gracias por tenerme. Yo hoy voy a hablar sobre una investigación que estamos llevando a cabo justamente con Miguel Morachimo de Hiperderecho, que es una ONG que trabaja en el tema de derechos digitales aquí en el Perú. Y pues voy a presentar sobre esta investigación, Acción, que se trata de la Auditoría Ciudadana de Datos aquí en el país. Voy a empezar por comentar un caso que sucedió aquí hace dos años en Perú. Resultó que en el sistema de información de Uber, ese sistema de información compartió el número de teléfono del cliente con el taxista. Y como resultado de esto, hubo una serie de casos de acoso sexual por mensajes de texto. Y después de hacer una investigación sobre esta situación, descubrieron este fallo en el sistema de información, pero más allá de eso, que Uber no había registrado su base de datos con el Estado. En Perú, por ley, cada empresa que tiene una base de datos que contiene información de naturaleza privada, personal, tiene que registrar esa base de datos con el Estado. Y Uber no había hecho eso. Entonces, había una queja, una investigación, y obligaron a Uber a cambiar el sistema de información. Y ahora, cuando nos ponemos en contacto con nuestro chofer usando Uber, es por un mensaje de texto, pero no se ve el número de teléfono, ¿verdad? Esa información privada, personal, es escondida. Es detrás del sistema. Este ejemplo me parece muy interesante porque nos da pautas para entender unos cambios que están sucediendo aquí en Perú. Que primero, las empresas, las empresas grandes, como acabamos de escuchar, muchos de ellos están empezando a implementar nuevos procesos y nuevos servicios basados en sistema de información. Y esos sistemas hacen un uso muy intensivo de nuestros datos personales. Y a la vez, los ciudadanos tienen una gran demanda para estos servicios, porque andan celulares, móviles, y quieren usar estos servicios. Y los servicios nos ayudan, ¿verdad? A mí me gusta mucho usar Uber. Es muy conveniente, es un servicio muy bueno. Me gusta tener información sobre la ruta, todo eso. Es un servicio que queremos. Pero que estos servicios nuevos vienen con riesgos. Y es importante tener en cuenta esos riesgos. Dado eso, el Estado de Perú hace varios años introdujo una nueva ley, la Ley Peruana de Protección de Datos Personales, que contiene los derechos ARCO. Y los derechos ARCO son derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Entonces, son derechos del ciudadano de cambiar o de oponer o de tener acceso a la información privada que la empresa tiene sobre uno. Entonces, yo en Canadá también tengo ese derecho. Y yo puedo ir a Bell Canada, que es una empresa telefónica, y pedir una cuenta de toda la información privada personal que esa empresa tiene sobre mi persona. Y el oficial de privacidad de esa empresa tiene el deber de hacerme un reportaje de eso. Eso es muy interesante, abre muchas posibilidades para la investigación, según yo. Entonces, en nuestro proyecto lo que estamos haciendo es, estamos desarrollando… Estamos desarrollando… No, ya, 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 ya está. Perdón. Ya estoy atento, no lo voy a hacer otra vez. Estamos desarrollando técnicas de auditoría ciudadana. Del uso de los datos privados por las empresas. Si esas empresas están usando nuestros datos de una manera responsable, ¿para qué los están usando? ¿Sirve a la comunidad lo que están haciendo con nuestros datos, etcétera? Y también estamos, con base en este proceso, reflexionando sobre la ley de protección de datos personales como forma de defender a los derechos digitales de los ciudadanos. Si esa ley realmente sirve o necesita cambios o tiene que haber otro sistema para defender los derechos. Y luego, por último, estamos evaluando los procesos de auditoría ciudadana de datos como forma de aumentar la alfabetización de datos de los ciudadanos en el contexto de la economía digital o la economía de plataformas, como son Uber. Para educar a los ciudadanos sobre los riesgos que implica compartir los datos personales con una empresa. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Primero, en Canadá hay un centro de investigación en la Universidad de Toronto que montó un sitio web y usamos el modelo de ese sitio web para, con hiperderecho, diseñar este sitio que se llama Son Mis Datos. Y se va a lanzar oficialmente el lunes. Bueno, hoy. Bueno, pero salen los diarios del lunes. Son Mis Datos es un sitio web que ayuda a los ciudadanos a producir la solicitud oficial a la empresa para acceder a sus datos. Y también nos da a nosotros una forma de saber cuántas solicitudes las personas están haciendo, qué están pidiendo, cuáles empresas les preocupa, etc. Y en estos meses hemos montado tres talleres en la comunidad con voluntarios para afinar un poco este sitio web y entender cómo usarlo y cómo aplicarlo a la auditoría ciudadana. Entonces, aquí tienen una foto de uno de los talleres que montamos en abril y ahí estamos Miguel y yo trabajando duro. Y en los talleres hemos hecho varias cosas. Primero, realizamos un experimento en la pontífica con unos estudiantes para entender el proceso. Luego, en el primer taller tuvimos una prueba primera de Son Mis Datos con los voluntarios y nos dieron retroalimentación para afinar un poco el sitio. Y ellos mandaron solicitudes. En ese momento queríamos ver simplemente si las empresas respondían, porque teníamos la duda de que las empresas iban a realmente mandar los datos. Y sí, es que han respondido, muchos de ellos, no todos. Ahí puede haber una brecha en la capacidad de las empresas para responder. Puede que las empresas no conocen, no entiendan, no tienen capacidad, etc. En el segundo taller trabajamos con los voluntarios para diseñar pequeños experimentos de auditoría ciudadana de datos con base en solicitudes ARCO. Por ejemplo, uno de los voluntarios trabaja en equidad de género y ella quería saber con base en la solicitud de datos de Wangs, si podía evidenciar diferencia de precio de productos iguales entre hombres y mujeres. Son los productos rosados, ¿verdad? Ella quería evidenciar eso con base en la información que podía sacar usando estas solicitudes. Y en el tercer taller que se realiza mañana, vamos a reunirnos otra vez con los voluntarios para ver todos los datos que han recibido de las empresas y trabajar en unas metodologías y técnicas para hacerlos sentido. Son las técnicas de auditoría que vamos a introducir para… Sí, ya voy empezando, terminando. Son las técnicas de auditoría que vamos a empezar a usar para pensar desde la perspectiva ciudadana, si realmente estas empresas están haciendo un buen uso de nuestra información privada. Entonces, como investigación, todo este trabajo nos ayuda de dos formas. Primero, nos ayuda a teorizar la idea de auditoría de datos en el contexto de la economía de plataformas desde la perspectiva ciudadana. Existen varias formas de auditoría alternativa. famosamente la auditoría ciudadana ambiental, pero esta idea de la auditoría ciudadana no existe. Tenemos también auditoría de sistema de información, auditoría de datos, pero siempre esas formas de auditoría tienen la meta de verificar los fines de una empresa. Si los datos o los sistemas de información sirven las metas de la empresa. En este caso, lo que queremos hacer es auditar si el uso de nuestros datos por las empresas sirve nuestros fines, como comunidad o como ciudadanos o como clientes. Es una gira diferente de la idea. Y por segundo, en términos de alfabetización de datos, pues hemos hecho un trabajo para saber si toda esta investigación está afectando la capacidad de los voluntarios de entender sus derechos y el uso de sus datos, etc. Y ahí también es un trabajo muy importante, porque en el mundo teórico académico tenemos modelos de alfabetización de datos dentro del aula o dentro de la biblioteca, pero muy poco dentro de la sociedad en sí. Es más, para mí, parecido al conocimiento que uno tiene que tener para usar una cuenta bancaria. Tenemos que entender cómo funciona el banco, cómo funcionan las tasas de interés, para saber si el banco está haciendo un buen manejo de nuestra plata. En este caso, tenemos que tener capacidades para saber si la empresa está haciendo un buen manejo de nuestros datos personales. Entonces, vamos teorizando todo eso también. Estamos con esto produciendo algunos productos prácticos. El sitio web es uno de ellos. Y también estamos por producir guías de talleres para poder montar estos talleres en otros espacios, ojalá en el país. Y luego también vamos a producir un guía práctica de cómo realizar una auditoría ciudadana de datos y su relación con la alfabetización ciudadana. Ahora, para terminar, les quiero contar que, bueno, estamos terminando este proceso ahorita, pero acabamos de recibir fondos del gobierno de Canadá para realizar dos años y medio más de investigación. Y vamos a expandir el proceso a tres países más, a Chile, a Colombia y a Paraguay. Entonces, vamos a seguir trabajando en esto por adelante. Muchísimas gracias. 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 Gracias.